No podemos quedarnos. Debemos irnos. ¿Cómo? Solo nos queda encontrar la entrada de la cripta. Genial. ¿Alguna idea? Sí, a Charlie se le había ocurrido algo, pero no sé qué. La vara del mago. Oh, Dios. Sin su diario nunca la vamos a encontrar. Déjenme pensar. Muy bien. Hermética. Del griego Hermes, que significa pilar. Hasta ahí entendemos. ¿Los siete pilares de la sabiduría? Entre piedad y severidad. Esperen. Entendimos todo mal. No es el espacio entre los pilares. Es el pilar del medio. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio entre los dos extremos. Entre blanco y negro. Agua y fuego. Hembra y macho. El camino del medio. El camino del medio. Eso es. Sally, dame una mano con esto. Muy bien, vamos. No, 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 no. No, está bien, Charlie. Vamos, Nate. Ah, sí. La subida y la bajada son exactamente la misma. Ajá. Aquí tienes. Por aquí. Parece que nos vamos a tener que meter por aquí. Bien, ustedes dos vayan. Ayudaré a Charlie. Muy bien. Ya, 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 ya. Solo, solo. Solo quiero. Vamos, amigo. Estás bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué haces esto? Vas a estar bien, amigo. Deja de tocarme. Estás bien. Tranquilo. Tranquilo, Charlie. Muy bien, pasamos. Sish. Sigan adelante. Lo tengo. Vamos, compañero. Casi llegamos. Dios, se cierra. Se cierra, se cierra. Se cierra, se cierra, se cierra. Se cierra. Detente. Basta, 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 basta. Basta, basta, basta. Oh, no, no. No puedo. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Oh, Dios. Cálmate, ¿sí? Oh, Dios. Oh, Dios. Eso es. Charlie sigue. Vamos, uno más. ¡No te dejaré! ¡Charlie, eso duele! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Cállate! No voy a pelear contigo. ¡Cállate! ¡Detente! ¡Cállate! ¡No quiero golpearte, Charlie! ¡No quiero golpearte, Charlie! ¡Ven, Charlie! ¡Detente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Catter! ¡Dios! ¡Charlie! ¡Lo matará! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡Charlie! ¡Vas a matar a Nate! ¡Bien! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Dios! ¡Ven! ¡Listo, te tenemos! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¡Night! ¡Night, Nate! ¡Lo siento mucho! ¡Lo la... ¡Está bien! ¡Estamos a ver! ¡Espera un segundo! ¡No ibas a... No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? ¡Como a un perro rabioso! ¡Ah! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Esta vez iré adelante! ¡Mierda! ¡Sígueme! No, no, no te daré la espalda todavía ¡Te sigo! ¡Ah! ¡Oh, genial! Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán ¡Hey! ¡Jueguen lindo! ¡Sí, vamos! ¡Casi están listos! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Nos van a estar buscando! ¡Asombroso! ¿Eso? ¿Es un globo? Creo que esa cosa debería girar, ¿no? Esto no es solo un grita Sí, toda la maldita sala parece un dispositivo antiguo ¿Dónde está mi paderno? ¿Ven algo allá arriba? ¿No te acuerdas? Sí, apuesto a que podemos encender esto Parecen ser un tipo de proyecciones Están marcando posiciones en el globo Encendamos el resto Solo queda uno Última Increíble Los rayos no se alinean con nada Sigamos buscando ¡Ay, ay! ¿Esa es el agua? No estoy seguro Oh, no Por favor, dime que tú también los viste Ah, sí, sí que los vi Hagas lo que hagas, no dejes que te toquen ¿En serio? Quédate a la luz del fuego ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese bracero si corro ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí Si llegas allí, estás loco Debemos hacer que el agua corra ¿Tienes una mejor idea? Si tiras la antorcha allí abajo Tal vez puedas encender ese bracero Perfecto Toma otra y vuelve a intentarlo Parece que hay otro bracero allá arriba ¿Crees que puedes tirar la antorcha allá arriba y encender esa cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se está moviendo! Si tiras la antorcha allí abajo, tal vez puedas encender ese bracero. ¡Perfecto! Toma otra y vuelve a intentarlo. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¿Qué haces? ¡Mueve, Tenay! ¡Se persigue! ¡Apúrese, Tenay! ¡Se está moviendo! ¡Suscríbete! 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 Ahora sí progresamos. Parece que la proyección de esas luces podrían alinearse con las masas de tierra. Adelante, inténtalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, chico! ¡Lo hiciste! ¡Increíble! Esa tiene que ser la entrada a las criptas internas. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Es ese? Sí. Como el que está en Francia. ¡Increíble! Sí, brillante. ¡Abrámoslo! Allí está. ¿Qué les dije? Veamos la otra mitad. Sí, a propósito... Talbot la tiene. ¿Qué? Sí, te lo dije cuando nos emboscó en el castillo. Ahí fue que lo tomó. ¿Y entonces por qué nos preocupa? ¡Espera! Dame algo de crédito. Aquí. Allí. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos exactamente dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Bien hecho. Sí, sí, igualmente. Creo que sostendré este. Muy bien. Salgamos ya de aquí. ¡Mierda! Nos deben de haber seguido. Bueno, bueno. Esperemos que haya otra salida. ¡Oh! Hay una corriente de aire aquí. ¡Hey! Vengan aquí. Sí, sí. Sí, puedo sentir la brisa. Buenísimo. Ojalá que haya una pared externa. Tiene que ceder. Charlie, ayúdame con esto. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ah, muchas gracias. Me llevaré esa. Tiren sus armas. ¿Y si te digo que no? Bien. Entonces, ¿qué dilema? Parece que estamos parejos. Claro, hasta que aparezca el resto de mis hombres. Podemos esperar. Oh, no. ¿Muchachos? ¿Charlie? Maldita sea. Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas. ¿Por qué no te vas a...? ¡Catter, dispárale! ¡No! ¡Espera! ¡Detente! ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Dispárale. ¡Hijo de mil putas! ¡Catter, aprieta el gatillo! Con todo gusto. ¡Corre! ¡Hacia la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra! ¡La traje de cimbal! ¡Corre! ¡Hijo de mil putas! ¡Corre! ¡Hacia la torre! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra! ¡Te quedé sin balas! ¡Corre! ¡A un lado! ¿Por qué demonios soltaste tus almas? Podrías habernos hecho una seña o algo. La verdad no esperaba que te dieras por un sitio tan fácilmente. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, Cutter! ¡No puede! ¡Oh, mierda! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Charlie! ¡Qué demonios! No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo. Chúpamela. No podemos hacer nada, nene. Dios, esto es insoportable. Oh, Cutter. Tenía tantas esperanzas en ti. Sí, claro. ¡Es verdad! Tenías potencial. ¿Ya? Bueno. Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza, y ahora nos encontramos aquí. Como si estuviera escrito en las cartas. Charlie, no. ¡Mierda! ¡Mierda! No. ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Oh, mierda! ¡Diantres! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡No sé que está rota! Solo, tranquilo, amigo. Aguanta. Nate, mira esto. Oh, qué demonios. ¡Por aquí! Bien, no podemos estar aquí. Dame el arma. Yo voy a matar a esos bastardos. No, tenemos que salir de aquí. Vamos, levántate. Lo tengo. ¿Lo tienes? Tú, cúbrenos. ¡Vamos! ¿Cómo es posible? Le disparé justo en el medio de ese horrible... ¡Mierda! ¡Me he estado buscada! ¡Tú lo viste! Necesitamos conseguir un médico. ¡Acabó de mí! ¡Ah! ¡No! ¡Aberta! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Salgamos de aquí! ¡No! 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 Debemos apurarnos. Están justo detrás nuestro. ¡Ayúdenme con esa puerta! Bien. ¡Vamos, chicos! Lo siento, Charlie. ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Hacia la casa del guardia! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 Ah, bien, bien El autobús, tomamos el autobús Eso no va a traer la atención Buen día La entrada no tiene precio, amigos Aquí vamos Uno, dos, tres Eso es Muy bien Aquí Bien, lo tengo Ocúpate de él Aquí vienen Sal y sácanos de aquí Parece que los perdimos Muy bien Buscaré un lugar donde dejar el autobús Genial ¿Estás bien? Oh, fantástico Eso estuvo cerca Va a estar bien No, quiero decir, todo No vale la pena, Nate Dejémosla pasar No, 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 no No te puedes rendir Si digas que estos bastardos ganen Después de esto, jamás te perdonaré No te preocupes, Charlie De ninguna manera los dejaré ganar ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada Claro Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen ¿Tú vendrías? Claro que sí Bien, buscaremos una entrada rápida Sin complicaciones Creo que sé de alguien a quien podemos llamar ¿Quién? Oh, no No, no, no Si tienes una idea mejor, te escucho ¿Y si no? Está bien Haz la llamada